Bien, grábalo, Memo. ¿No me tengo presión o qué? ¿Ya se está grabando solo o qué? Así, así, llévatelo, Jorge. ¡Bien! No se lo contaron. ¡Bien! ¡Échale, Jorge! ¡Sube la guardia! Lo jaló del cuello. ¡Échale, Jorge! ¡Que se note! ¡Que se note! ¡Que se note! ¡Bien! No se lo marcaron, no se lo marcaron. ¡Bien! ¡Ese sí fue! ¡Bien! 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 ¡Síguetelo llevándome, síguetelo! ¡Arriba, Paco, otra vez! ¡Arriba, Paco! Tienes dobles, Jorge! Tienes los lados también. Ahora sí, más claro, más claro. ¡Dale, Paco! ¡Bien! ¡Bien, Paco! ¡Otra igual! ¡Sí, sí fue! ¡Vamos, otro! ¡Otra igual, Paco! ¡Otra igual! ¡Ahí, ahí! ¡Vámonos al ser! ¡Está dando la espalda! ¡Aprovecha ese!